No, no, no pasa nada, no, nada gente, nada. Y si no pasa nada, ¿por qué la tenía agarrada la señorita? No, porque estábamos jugando, ¿no es cierto, Rocío? Señorita, ¿usted quiere decir algo? No, no quiere decir absolutamente nada. ¿La puede dejar hablar a ella, por favor? No, por supuesto que sí, pero le va a decir que no pasa absolutamente nada, de verdad. ¿Puede dejar de intentar forzar una respuesta por parte de la señorita? No estoy forzando nada, lo único que estoy diciendo es que ella le va a decir que no pasaba absolutamente nada. Esto es lo que quiero decir. Señorita, ¿a qué hombre le estaba molestando? ¿Cómo le voy a estar molestando a yo? ¡Deje hablar! Bueno, el señor no... No, no. Bueno, un poquito el señor me estaba molestando. Es así. ¡Cállese la boca! ¡Cállese! Señorita, ¿quiere hacer algún tipo de denuncia contra él? Señorita, si usted quiere presentar algún tipo de denuncia contra el señor, no dude en hacerlo. ¿Cómo voy a levantar una denuncia en contra mío? Termine de hablar usted. Déjela contestar a ella. No, no quiero levantar ninguna denuncia contra el señor. ¿Vio? Lo que quiero es que... ...es que el señor me deje tranquila. ¿Escuchó lo que dijo la señorita? Sí, escuché. Bueno. ¡Déjela tranquila! No se preocupe, oficial. La voy a dejar tranquila. Tan tranquila... ...que no va a tener noticias mías por muchísimo tiempo. ¿La puedo acompañar hasta algún lugar? No. No, no, no hace falta. Digo, por si el pesado ese la vuelve a molestar. No, no, no hace falta. Muchas gracias. Bueno. Sí. Cualquier problema no duden en llamar, ¿eh? ¿Terminó todo, entonces? Sí. De una manera bastante triste, ¿no? Con un cana de por medio. De la peor manera. Bueno, lo importante es cómo te sentís vos. Qué sé yo, dentro de todo, bastante bien. ¿Y te tengo que creer? No. Pero, ¿sabes una cosa? Para mí se terminó todo y creo que para Luis también. Y lo mejor va a ser que me lo saque de la cabeza para siempre. Que me olvide de Luis. Sí. Si vos lo decís. Sí. Sí. No te gastes porque dices que hay un montón de copias. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Buscá todas las fotos que haya en todo el restaurante y las haces desaparecer de mi vista, ¿sí? ¿Por qué yo? Porque a mí me cuesta mucho. Toma, tarea cumplida. Rompí todas las fotos que encontré. No sé si hay más, pero esto es lo que quedó de Luis. Hagamos una cosa. No quiero ser hincha con el tema, pero tampoco lo nombremos porque eso es una manera de olvidar. Quizás me olvido del nombre y me olvido de él. Bueno, está. No lo nombramos. Entonces, cada vez que nos referimos a él, decimos... ¿Qué decimos? Cualquier cosa. El pasado. El pasado. Bueno, dale. El pasado. Hola. Hola. Qué linda. Este es mi presente, mi futuro, mi todo. Y nos olvidamos del pasado y todo eso. Nada, nada. Laila y yo nos entendemos. Ay, se me están cayendo las patitas. Ahí está. Listo. ¿Cómo vas? Bien. Bien. ¿Tomando decisiones? Ay, qué decisiones. Tengo que ver que me pongo el sábado porque voy a ir a un recital. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Dónde? ¿Dónde es el recital? En el restaurante Luis. ¿Del Luis? Del pasado. ¿Qué pasado? Del pasado. Laila. Laila, por favor, estoy hablando con mi hermano. Un segundito. ¿Y por qué Luis hace un recital en la casa? No, porque en realidad no lo organiza Luis. Porque, ¿viste Diego? El hijo de Luis. El hijo de Luis, sí, mi amor, ya lo sé. Tocan una banda de rock. Y bueno, van a hacer un recital y me invito. Ay, qué lindo. ¿Y cómo se llama la banda? Ojalá. Ya vengo. Sí, ojalá te olvides del pasado. Tocan una banda. 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 Está bien. No, sí, yo te entiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, espero que te diviertas mucho y que la pases muy, muy linda. Bueno, gracias, Ro. Muy bien. Chau. Te quiero. Chau.